Hola, nos salimos del estudio para conocer más de Bodylight. Es depilación con luz pulsada y además cuentan con masajes reductivos y faciales. Bodylight está en Cuernavaca, así que, ¡conócelo! Los masajes en Bodylight son increíbles y los beneficios son muchísimos. Mejora y refuerza los problemas circulatorios como la celulitis, las varices, los hematomas y las piernas cansadas. Te ayuda a liberar de tu cuerpo las toxinas que producen muchos trastornos, como dolores de cabeza, problemas digestivos y dolores de espalda. Y además, te ayuda a eliminar el acumulado de grasa localizada en tu cuerpo y estiliza toda tu figura. Los masajes de Bodylight son increíbles. Conócelos y disfrútalos por tu salud. Bodylight. En uno de los rincones más bonitos de la colonia Capatzingo, en el local número 11, de Rufino Tamayo número 52, se encuentra Bodylight. Teléfono 318-8435. Y además cuenta con un amplio horario de lunes a viernes de 9 a 7 y los sábados de 9 a 2. Este fue un reporte especial de... Guayaba News. Guayaba News. Guayaba News.